¿Quién es capaz de cerrarla? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Incresionante! ¡Déjate, métele de este! ¡Mira! ¡Métele de este! Y te garantizo que este no te lo parte. ¡Estoy temblando todavía! ¡Qué trompazo, tío! ¡Están ahí, Antonio! ¿Me equivoco cuando hay que ir a buscar las escorvinas? bien 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 ha merecido la pena de ahí no no y yo me tiembla a ver cómo te tiembla la rodilla a ver a ver que se vea que se vea que se vea que se vea mira mi rodilla este este 40 con este no va a tener problemas grande dale caña y yo y yo y yo te voy a decir una cosa esa es una de las que van a entrar hoy nos entra mínimo 2 mínimo 2 dios mío de mi vida pues venga seguir esperando bueno gente pues mira mira nerviosito perdido que está nada se ha perdido porque ya veis sea la cameta ha roto y nada se ha apretado quizás un pelín más de la cuenta el carrete y al apretarlo pues al final ha roto así que nada vamos a seguir luego intentando porque de aquí a la playa más queda todavía ahorita y media más o menos y seguro que nos pega a otra antes de la parada y justo cuando el agua empieza a bajar casi seguro que nos va a pegar a otra en que yo tengo confianza en que un par de llamadas nos peguen porque es que está esto espectacular está espectacular y nada gozala ve a veces cebo a veces cebo dios dios por nada vamos con ellos gente vamos bajamos y está ahora viendo de la mercado en todo y ahora estoy con un cincuenta en las cametas pero escucha la metió metro esta es la potencia que se acaba de ir pedro tío esta sí la puedo yo trabajar y está esto tiene más de 20 kilos Es bicha, ¿eh? Tienes cosas de cerveza Al carajo, compad Están más de 20 kilos Y yo, tío Es que están más de 20 kilos, tío Y yo, tío, en Chile algo esta gente, no sé No pasa nada, tío Y yo, no puede ser, tío No pasa nada Bueno gente, pues nada ¿Qué ha pasado? Ya venimos con el 50 en la cameta Venimos con un trenzado bastante potente Para pararla Y lo que ha ocurrido es Que ha Doblado el anzuelo, tío Me lo ha abierto, literalmente Me lo ha abierto y nada Imposible, así que nada Mañana volveremos Con un anzuelo potente, fuerte Vamos a venir con un 5 barracero Un anzuelo seguramente en acero inoxidable Y nada, vamos a intentar de Sacarla ya del agua Porque os voy a decir una cosa Estos No son corvinas Estos son megalodones ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo llevaba eso hoy lo compadre? Pues nada, tío Hasta mañana Hasta mañana Ya, Tío Y nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buena gente y bienvenido a otra jornada más. En esta ocasión vamos a intentar hacernos con esas corvinitas que se nos escaparon en la jornada anterior, como ya habéis visto. Y bueno, vamos a intentar de pasarlo bien, vamos a intentar de echar una jornada agradable. Vamos a ir con pulpo, con pata de pulpo, con choco, vamos a ir, vamos a hacer all-in. Hoy nos vamos a dejar de doradita, nos vamos a dejar de todas las especies únicas y exclusivamente. Vamos a intentar localizar las corvinas. Ahora al amanecer vamos a intentar de, con la última hora de bajada, a ver si tentamos alguna aluminita. Y ya luego, cuando vaya llegando la pleama, tentaremos las corvinas. Y cuando vaya llegando la bajama, la bajamana o cuando empiece el agua a correr hacia abajo, también intentaremos de dar con esas corvinas. Así que nada, amigos, vamos a intentarlo por enésima vez. Ya sabéis que esto no es fácil, pero nadie dijo que alcanzar los sueños fuera fácil. Así que nada, ahora nos vemos. Muchas gracias a todos y a acompañarnos en una jornada más. Bueno gente, pues así tenemos, así tenemos el amanecer, fijaros. No se ve muy bien, pero me voy a acercar aquí. Madre mía, madre mía, qué locura. Bueno, pues mientras termina de amanecer, vamos a venir aquí con Nachete. Aquí tenemos ya el Choquito descongelando. Qué maravilla de Choco. Aquí tenemos también, está todo preparado. Y ahora me voy a hincar una Coca-Cola cero, cero, que estoy a dieta. Bueno, a ver, ese pulpito, Nacho, lo vas a preparar tú, ¿no, chiquillo? Venga, prepara. ¿Eso qué es? ¿Y yo qué? ¿Eso qué es? Madre mía. Tu mujer te hecha de caza al final. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la pinta que tiene ese pulpito, me gusta. Es bueno, ¿eh? Bueno, a ver, enséñanos ahí cómo prepara tú el pulpito. Bien, 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 bien. Yo creo, tío. Bueno, tú, 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 tú solo. Mita y mitad. Venga, tú prepara el tuyo, que yo de mi mitad saco dos lances. Hoy es tardía para meterle cebo que huelan y cebo voluminoso. Ahí, bien, bien, bien. El pico fuera. Ahora vamos a dejar las dos bolsitas ahí dentro, prepara para la basura. Está duro como un pulpán. ¡Pues no, que calor! ¡Caigo, tío! Déjale la patita colgando. ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bien lo hace! Lo haces muy bien, muy bien, muy bien. Y la gente supiera el por qué. Lo haces muy bien, muy bien, muy bien. El artista, hostia, qué bueno. Y nos azotamos por lo que se escucha hoy con el reguito. Y no veo a los que escuchaban antes los guateques. ¡Tío, le chuga! Y John, ¿serio que has puesto el pulpo con las verduras, tío? Sí, allí va de comer algo, con las patatas. ¡Qué fuerte, tío! ¿Tú no lo sabes? Bueno, lo vas a ver. Y le digo a mi mujer que le dio al aire. ¡Qué buena pinta tiene este pulpo! Bueno, ¿qué ha montado? ¡Un 40, un 60! ¡Un 45 y un 50! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! bien, bien, bien. Eso tiene una pinta, eso tiene una pinta, me cago en la leche. Ah, pues la viene de anzuelito. Coque, hoy no te tira el agua, me cago en la leche y no te tira el agua. Lo haces muy bien, muy bien, muy bien. Faltar la arenilla, se te está resbalando, ¿no? Eso ya entra bien, si lo sacas de la varilla y lo empujas para arriba con las manos, entra bien. ¿Sabes lo que te digo? Ahí está, lo coge de ahí y lo empuja para arriba, por aquí, por ahí. Ahí está, ahora sí, compadre. Ponlo bien, ponlo ahí bien los rejitos, pues nada. Eso, tal y como está. Ahora sí, ya está. Está en suelo, ahí, 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 ahí. Ahora sí, ahora sí, déjale si acaso la, ahí, la muerte, qué bien. Ahí sí. Lo haces muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos. En la cajita de los comentarios vamos a dejar a la musiquita, ¿no? Sí. Sí, le vamos a dar publicidad. Está cogido, está cogido, está cogido. Eso no es un congrio, ¿eh? Eso no es un congrio. Espérate que coja la sacadera por si las moscas... Hostia, qué viaje, tío. Hostia, qué viaje. El islo tenso. No viene nada, no me digas que no viene nada, tío. Hombre. Hombre, tío. Hostia, tío. Bueno, pues era un buen sargo, ¿eh? Era un sargo XL, tío. Madre mía. Bueno, gente, pues aquí tenéis cómo está la mañana. En principio daba muchísimo menos de lo que hay aquí, así que nada. Veníamos para la escorvina, pues cambio de tercio y vamos a ver si damos con las grandes lubinas que se dan por esta zona. Y yo. Así que nada. Vamos al lío. Y qué susto, el primer susto de la mañana. Tío. Hasta activo. Tío. Qué picadón, madre mía. Madre mía, cómo está esto. Bueno, pues aquí tenemos... Este se tiene que ir un pelín antes y me va a dejar solo. Así que espero que si pega un castañazo gordo o un pescadillo sea emplea más que el agua llegar aquí arriba. Y de esa manera poder dejar en seco el pescadito que sea. Así que nada. Ahí está probando. Está montando porque está probando aquí. Ahí tenemos una piedra. Que esa piedra suele dar muchos pescaditos bastante buenos. Pero qué es lo que pasa. Que a veces pues se quedan ahí los plomos. Yo en este caso tengo... Las cañas, las Dark Side de Mave. Acción 180. ¿Vale? Hasta 180 gramos de peso. Y aquí tenemos los Ultegra. Que a los Ultegra le he metido un 0,50. ¿Vale? Le he metido un 0,50. Y... Tanto en el carrete como en la cameta. Lógicamente transparente. ¿Vale? Para que... Pero hoy como veis el agua está bastante oscurita. Y no va a ser necesario... No va a ser necesario en este caso. Pescar más bajo. Y nada. No tengo ninguna gana de meterle hilos más finos porque ya... Ya habéis visto lo que ocurre con los hilos finos. Así que como venimos buscando lo que venimos buscando. Pues nada. Hilos gordos sí o sí. Y a pescar el tiempo que en la marejana nos deje pescar. Ni más ni menos. Levántalo, ¿eh? Levántalo, levántalo. Levántalo. Tú. Intenta subirlo tú, tío. Es que es una locura bajada, ¿eh? ¿Qué es? ¿Congrio? Tío, qué congrio, tío. Tío, qué congrio. Espérate. Espérate ahí, ¿eh? Está aquí, está aquí, está aquí abajo ya. Espérate, te lo meto, te lo meto, te lo meto. Espérate, con la ola que viene ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, cabrón. Fijaros cómo me he puesto. Madre mía. Bueno, hoy toca pasar frío, chiquitín, ¿verdad? Yo, esto... Esto puede tener... Esto tiene 5 kilos, ¿eh? Sí, tiene 5 kilos. Tengo cuidado que este cómo se revuelva. Esto está bien... Con las pistas. Espérate, ten cuidado, ten cuidado. Está afuera, ya. ¡Hostia! ¡Hostia! Cógelo por la barriguita aquí. Ahí, 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 ahí. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Dios, caparato. Tú has visto cómo me he puesto para que cogiera tu congrio. Tío, tío, por nada. Así empezámoslo otra vez. Congrio de 4 o 5 kilos y después, ¡pumba! Por nada, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, gente, pues Nacete se va. Mirad, mirad, mirad. Se va contento al final. Algo se ha podido rebañar. Hombre, ese... No lo he esperado, pero... Unos 5 kilitos tendrá, más o menos. Más o menos. Luego lo veremos. ¿Te ha gustado a ti el bicho? ¿Sí o no? ¡Fuerte! ¡Está bien! ¡Muy bien! Pues nada, yo... Nos vamos, queda un ratito más. Mi chiquitín y yo, y vamos a ver. Vamos a ver si sale algún robalete. Nos vemos, Trodita. ¡Hasta la próxima, Nacete! ¡Venga, pedido! Vamos, chiquitín. ¡Vamos! ¡No siempre pate la mano o bajo yo! ¡No, no vale! ¡Ah, vale! ¡Ya, pero! ¡Pero que no lo pueden mover! ¡Eh! ¡Ya, pero que no lo pueden mover! ¡Yo no sé! ¡Yo no veo! ¡Yo no sé! ¡Uno lo que le falta me ve! ¡Más! ¡Ya ven aquí! ¡Ya ven aquí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Y yo! ¡Yo! ¡Sí! ¿Quién? ¡Yo pesas vos! ¡Yo pesas vos! ¡Los paseros! que aparato tío hostia que aparato uy que aparato de sargo madre mía madre mía este no lo llevamos hostia tío que es bicharraco madre mía el poque le gusta el poque le gusta hostia que aparato tío hostia que aviso a la tripa de pulpo madre mía a la tripa de pulpo madre mía a la pata de pulpo y fijaros el anzuelito se ha metido un anzuelito del 3 barra 0 por derecho en la boca fijaros fijaros que boca tiene tío madre mía y no tiene siente hostia caparazzi no tiene siente choca muy bien bueno gente fijaros el premio se me escapa el premio a la insistencia fijaros que pedazo de sargo este sargo este sargo tiene mas del kilo esto es un un bicharraco fijaros que pedazo de sargo madre mía este se va a venir para casa y nada pata de pulpo segundito churrita pata de pulpo anzuelo del 3 barra 0 y nada estas son las condiciones aquí tenéis las condiciones tenemos agua muy movida con eficientes muy grandes da igual que estemos en un espigón vale si nos ponemos a pescar en corto en los espigones con mareas muy grandes podemos pescar sin ningún tipo de problema es muy importante de que tengamos siempre en cuenta estas condiciones vale para dar con estos grandes ejemplares de sargo para dar con las grandes corvinas para dar con las grandes lubinas para dar con las grandes doradas este tipo de peces lo que necesitan son corrientes sobre todo que haya mucho agua vale coeficientes altos de 70 de 80 de 90 y nada super contento porque la verdad es que ya tocaba una alegría después de todo lo que llevamos pasado así que nada vamos a meterlo en la bolsita vamos a disfrutar del sargo y nada super contento super contento fijaros fijaros que bicho fijaros que bicho fijaros que bicho impresionante fijaros que bicho madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía ¿como se llama este? sargo ¿como? fuerte, dile fuerte ¿como se llama este? ¿como se llama ese? cargo madre mía wow que bicho guau que bonito que preciosidad tío me encanta ¿como no la verdad es que este nos lo llevamos? sí este sí este sí bueno gente pues la verdad es que muy contento por la jornadita ha salido un congrio bastante grande para la época en la que estamos la verdad que es una captura excepcional de congrio ya que normalmente cuando llegan estas temperaturas ya los congrios suelen normalmente mira con punto con pulpo normalmente los congrios con estas temperaturas suelen suelen irse ya a zonas más profundas o directamente se desactivan y nada daros las gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal porque sigue creciendo pese a que no he estado subiendo vídeos esto ha molgado en definitiva he tenido muchas historias no he podido abarcar todo así que me he dedicado a pescar me he dedicado a grabar y a partir de ahora vendrán los vídeos uno detrás de otro los viernes a las ocho y media y nada súper contento chiquitín súper contento con con la cañita la nueva que me ha traído la tienda de wear fishing sevilla de maver la dark side la sport un cañón un cañón la verdad para pescar en corto y en distancia de menos de 100 metros es un cañonazo y súper contento también con los carretitos y bueno y todo el equipo que tenemos así que nada vamos a seguir intentándolo seguramente en unos días volveremos al mismo sitio a buscar esas grandes corvinas y ya para las mareas cortas iremos a la desembocadura del río vamos a ver si somos capaces de dar con esas grandes corvinas de nuevo de poderla sacar de disfrutarla y como no ya cuando llegue el momento ya veremos si la soltamos si nos la quedamos no sé qué pasará pero de ir a por ella vamos a ir a por ella muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente gracias a todos ¡Ostia, tío! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Dios, qué aparato! Prueba como vemos la insistencia, el premio a la insistencia, este pedazo de sargo tiene un gigante. Fijaros, fijaros la boca que tiene el sargo. ¡Suscríbete al canal!